Ya uno tiene que empezar a vivir otra vez con lo que ya no está, físicamente ya no está, pues tengo que aprender a vivir. No te puedes dar el lujo de estar siempre triste. El 5 de junio del 2009, la pequeña Camila Fuentes Cervera falleció dentro del incendio de la guardería ABC, mientras que su hermana Emilia resultó víctima del siniestro. Cindy Cervera, madre de las pequeñas, nos relata cómo ha tomado de la fe la fortaleza para seguir adelante. Pues al principio fue muy difícil, pero encontramos mucho refugio. Conocimos a Dios a través de esta tragedia, conocimos a Cristo y para nosotros fue lo que nos ha sacado adelante, lo que te ayuda a vivir a diario. Conforme fue pasando el tiempo, se le ve nada más lo fuerte y no es mucho. Sí le quedó una quemadura en un extremo de la pierna izquierda. Entonces, esa es la que le ha causado problemas, la que la tiene en cirugía. No va todos los años, pero sí es algo que va a tener que estar viendo hasta que deje de crecer. Parecía que iba a tener muchas secuelas, pero pues gracias a Dios, de verdad, un milagro, porque todos los doctores nos decían, no va a ver, porque se quemó los ojos. No va, creo que neurológicamente no va a quedar bien, porque tuvo, inhaló tanto humo que tuvo un edema cerebral muy fuerte. Y pues que a lo mejor batallaba para caminar o algo. Y todo, pues todos los diagnósticos eran malos, ¿no? Pero gracias a Dios, la niña está bien. Ahorita está yendo a la escuela, ya va a pasar a segunda. Pues en ciencia no tiene muchos recuerdos, porque ella estaba dormida cuando pasó todo. Entonces, así como que dormida y atarantada, la sacaron ya bien mal, pues, la sacaron inconsciente. Pues también para nosotros es de mucha fuerza saberla, ella como salió adelante, gracias a Dios. Una niña traviesa, muy inteligente y querida por todos, es como describe Cindy a su hija, quien es recordada siempre por su hermana mayor. Una niña muy linda, muy razonable, ¿verdad? Ella razonaba todo. De hecho, su hermana, la más grande, era tan llorona. Y yo le decía a ella, dáselo a mi hija, dale el juguete porque está de llorona. Y se lo daba. Una niña muy especial, que la gente la conocía, de verdad. Toda la gente se enamoraba de ella, era muy peculiar. Ese día, gracias a Dios, tuve mucha paciencia, porque siempre las andaba regañadas en la mañana, porque eran bien flojas, no se querían levantar. Ese día mi esposo cumplió años, cumplió sus 24 años. Y teníamos pensado en no ir, no ir a la escuela, porque ya se me había hecho tarde a mí para el trabajo. Y me acuerdo que les dije yo, ya no vamos a ir, le dije. Porque a ella la había cambiado dormida, porque no se quería levantar. Y le pensé yo, pues no, en su necesidad, pues a él les acababa de comprar zapatos y los debía, pues. Y dije, oh, y no, en el trabajo me quitaban mucho dinero por una falta. Mucho dinero me quitaban. Y me acuerdo que pensé, fíjate, uno, pues, uno que sabe, verdad, que le va a pasar eso. Y dije, no, 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 vámonos, le dije, porque, vámonos, le digo, porque tengo que pagar esos zapatos, le digo. Y ya nos fuimos y las dejé, me acuerdo, pidieron lonche ese día. Para la familia Fuentes Cervera, Camila es sin duda un angelito que los protege desde el cielo y les brinda la tranquilidad y la paz para seguir adelante. Yo peco de ignorante y pagué muy fuerte mi ignorancia. De no mirar que no había salidas, de no mirar que la lona, no mirar tantas cosas tan obvias. Yo he pagado por eso. Pues, es obvio que, pues, que no ha habido la justicia esperada, pues. Pero yo sé también que Dios tiene su justicia y es así. Aunque la gente diga, ay, no, es que es verdad, créelo. Créelo, porque si tú no te arrepientes aquí, ya no va a haber tiempo de arrepentirte en la presencia de Dios. Pues nosotros tenemos la certeza que la niña está con el Señor y eso a mí me tiene muy tranquila, pues. Saber que no es incierto, que no murió y ya, pues, o sea, ella está viva. Para mí está viva. Con información de Ana Isabel Cepeda e imágenes de Rubén Cepeda, para elimparcial.com, Ali Espinosa.